Gracias, Presidenta. Señor Rivera, la historia no se hace porque usted sube aquí y a pecho hinchado nos diga que apretando un botón verde entramos en la historia. La historia, y anote esto, la hacen los pueblos. Los pueblos son los que hacen la historia. Y el pueblo español hace mucho tiempo que ha dicho que todas, todas somos iguales ante la ley. Llevemos corona o no la llevemos. Por eso, quizás hoy, para hablar de regeneración, debía haberse dejado ver por las comparecencias de un expresidente que tenía mucho que ver con ese tema de la corrupción y de la regeneración. En cualquier caso, oyéndolo hablar, no dejamos de preguntarnos, atónita eso sí, si nos están tomando un poco el pelo porque que hable ciudadano de regeneración democrática cuando ustedes votaron para mantener en el gobierno a M. Rajoy y su partido, que según un autojudicial, y no podemos, un autojudicial es una organización para delinquir, pues no parece muy coherente, la verdad. Finalmente, hoy lo que nos traen, después de que el señor Prende el miércoles pasado nos dijeran todas las iniciativas, finalmente hoy nos traen dos propuestas de acuerdo. Sobre una medida que además ya ha anunciado el gobierno, que asume, que es la supresión por la vía constitucional de los aforamientos. Una solución que para nosotros es a todas luces insuficiente. Nos parece insuficiente en cuanto a regeneración porque nos habría gustado avanzar hacia un acuerdo, por ejemplo, para la protección de las personas denunciantes en la lucha contra la corrupción, para la supresión de los indultos a quienes resulten condenados por delitos de corrupción, para la regulación de los lobbies, como no, para la supresión de las puertas giratorias, incluso para la despolitización de la Fiscalía General del Estado. Y nos parece igualmente insuficiente hablar de una reforma constitucional solo para los aforamientos. Parece que para algunos de esos que se llaman constitucionalistas, la Constitución se ha convertido en un comodín o en un parche que lo mismo le da para un roto que para un descocido. Hasta ahora, la reforma constitucional solo ha podido activarse cuando ha resultado útil para remediar los males que han asolado a una minoría. Una minoría, sí, con un poder tan grande que ha permitido incluso suplantar nuestra soberanía nacional. Por eso, hasta la fecha, solamente se han alineado los astros y los escaños que componen este hemiciclo en una ocasión. Y fue, como todos recordarán, para modificar el artículo 135 de nuestra Constitución como parte de una reforma infame que puso de manifiesto la situación de indefensión ante la que se encontraba la mayoría social de nuestro país plurinacional, que desde entonces está arrodillado ante el dogma que rige la conciencia de esa minoría que es el neoliberalismo salvaje. Y aunque hoy nos separen de aquellos días, siete años, y más de 60.000 millones de euros en recorte, todavía somos muchas las que no hemos podido olvidar aquella desolación. Por eso es tan importante aclarar en este punto, sobre todo a formaciones políticas, con tan poca calle como ciudadano, los acontecimientos que nos han traído hasta aquí. Solo así, haciendo un poquito de memoria, podremos recordar dónde estaba cada cual en un momento tan duro y con quiénes estaban. Y yo les cuento con quiénes estábamos nosotras. Nosotros andábamos en las plazas y en las calles reclamando una democracia real, fuerte y capaz de enfrentar a los intereses de esa minoría y garantizar los de la mayoría social. ¿Y saben cómo llamamos a eso? Proceso constituyente. Afortunadamente, ese cambio que la mayoría social reclamaba, afortunadamente, a duras penas, a empujones, pero viene llegando. Y si no es así, ahora mismo los números están empezando a dar para empezar a hablar de presupuestos expansivos, desde el punto de vista del gasto social, para desbloquear iniciativas legislativas como la vivienda de la paz, la que hoy hemos tenido, o medidas destinadas a restituir el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo. Si todo eso es posible, es gracias a que esas transformaciones se han dado primero ahí fuera, en nuestras calles y en nuestras plazas. Hoy se habla de reforma constitucional y debe haberla. Pero esta vez, señorías, a favor de la mayoría social, no solo para aforamiento. Nosotras entendemos que para regenerar de verdad, de verdad, la vida política en España, debe insertarse igualmente en el marco constitucional medidas como, por ejemplo, revertir la senda de recortes inaugurados tras la modificación de ese artículo 135, garantizar de una vez por todas, en nuestro título primero, nuestro Estado social, a través del blindaje de los servicios públicos y al carácter universal y gratuito de nuestra sanidad y de nuestra educación, debemos hablar de ese principio que hemos dicho de la justicia es igual para todas, para todas. Y, por tanto, hay que hablar de la inviolabilidad o la impunidad de la corona, tal y como aparece en el título segundo, y, cómo no, lo tocante también a nuestro modelo territorial. De todo eso hay que hablar, de todo eso. Y, por supuesto, que todas estas medidas, todas ellas, deberán ser sometidas a referéndum para que sea la ciudadanía la que tenga siempre la última palabra. El reto que tenemos por delante para esta regeneración de verdad tan necesaria, voy terminando, presidenta, requiere de algo que ciudadanos, los presentantes de esta moción, han demostrado desconocer completamente como partido, que es responsabilidad política y altura de mira. Y al gobierno, al gobierno del señor Sánchez, solamente queremos hacerle, desde el respeto y con humildad, una advertencia. Cumplan, por Dios, cumplan esta vez con la mayoría social, porque recuerden que las fuerzas políticas suben y bajan, según se ratifican o desdibujan en sus rasgos característicos. Muchas gracias.